Hola, si tus costos de producir leche son elevados, mira esta gran alternativa. La morera es una planta extraordinaria con la que puedes contar para reducir tus costos de producción y alimentar ganado de leche en clima caliente. Es un arbusto muy versátil. Un cultivo de morera vive más de 20 o 25 años y produce gran cantidad de comida como no te lo imaginas. La puedes cortar fresca y llevar al comedero. Puedes hacer encilaje o si lo prefieres, la puedes deshidratar y hacer harina. Esta harina es oro puro y de bajo costo. Sirve para alimentar ganado lechero, ganado de engorde, cabras, ovejas y cerdos. Esta planta tiene un alto contenido de proteína, entre el 20 y el 24 por ciento, y con una digestibilidad superior al 75 por ciento. Esto quiere decir, valor nutricional excepcional. Una vaca en producción de leche puede comer tranquilamente entre 20 y 25 kilos de forraje verde de morera por día, aumentando su producción lechera. Esta planta es de muy alta palatabilidad para tu ganado. Las vacas la comen como locas. Morera, morus alba, es un cultivo de clima caliente. Y como sabes, es el preferido para cultivar el gusano de seda. Pero también se usa intensivamente en alimentación del ganado lechero, con resultados superiores. Esta planta se reproduce por medio de tallos o esquejes, y te enseñamos a sembrarla. Y ya sabes, si quieres ampliar info sobre esta planta, solo escribe al WhatsApp.